¿Qué es la velocidad de crucero? Lo de subir, corrige, sube, corrige. Y a veces lo hace con ligeras caídas, otras veces lo hace desplegando un movimiento lateral. Quiero decir con ello que en principio nuestro objetivo, la zona de los 2,08 euros, el hueco bajista de finales de febrero de 2020, sigue ahí intacto. Si bien es cierto que justo tiene una importante resistencia en la vuelta de la esquina en la zona de los 1,90. Digamos que por encima de los 1,90 ya no hay nada realmente importante hasta la zona de los 2,08, que es este hueco, que muy probablemente se rellenará y no se cerrará, o por lo menos no, en la primera ocasión que se presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!